Los representantes de los países miembros del Grupo de Lima, un amplio grupo de naciones americanas opuestas al gobierno de Nicolás Maduro, abandonaron en señal de protesta el hemiciclo de la Asamblea General de Naciones Unidas, en cuanto Jorge Arreasia, ministro de Relaciones Exteriores de Nicolás Maduro, comenzó su intervención. El grupo no reconoce la administración de Maduro en Venezuela y respaldan al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente encargado. Al gesto se sumaron también algunos países europeos, mientras que otros optaron por rebajar el nivel de su representación en la sala mientras hablaba a Arreasa. Este año, los gobiernos que se oponen a Maduro ya habían hecho protestas similares ante intervenciones del canciller oficialista en otros órganos de la ONU, como el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, y la Comisión de Narcóticos, que se reúne en Viena. Poco antes de la cita, el funcionario venezolano mantuvo un breve encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras el que no quiso hacer declaraciones a los periodistas. En los últimos meses, Arreasa ha viajado regularmente a Nueva York para abordar con Guterres y en distintos foros de Naciones Unidas la situación de Venezuela. La semana pasada, en una reunión en Santiago de Chile, el Grupo de Lima hizo un llamamiento a la comunidad internacional para isolar al régimen de Nicolás Maduro en pos de un restablecimiento de la democracia liderada por Guaidó.